El IBEX 35 ha bajado este miércoles un 0,33% hasta 8.972 puntos, presionado por las caídas de Banco Santander tras presentar sus resultados. El Banco Cantabro ha superado las previsiones del consenso con sus cifras, pero los inversores han decidido recoger beneficios en el valor. De manera contraria, Iberdrola ha sido uno de los valores más alcistas dentro del IBEX después de presentar resultados. También Red Eléctrica ha sido el valor más alcista del día tras publicar sus cifras. Además, otras eléctricas, como Endesa y Naturgy, han registrado un comportamiento positivo debido a esa suavización de los recortes que va a realizar el Gobierno a su retribución. En este escenario, el IBEX 35 sigue mirando de cerca a esa resistencia que tiene en 9.055 puntos y cuya superación le abriría las puertas hacia los máximos anuales. Para mañana, atentos a los resultados de Repsol y Banco Sagader.